Saludos a todos. Soy Ángela Curet, directora de Fundación Paso a Paso, organización venezolana de apoyo a la persona con discapacidad y a su familia. Bienvenidos a nuestra serie Jugando Juntos, donde compartiremos los ingredientes y los secretos de una actividad recreativa y de inclusión social que iniciamos en 1993 y que permite a niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad jugar juntos y divertirse. ¡Adelante, a jugar! Saludos. Este va a ser un mini micro. Una de las cosas que hacemos, como les expliqué en el micro introductorio, paso a paso se acopla con el año escolar. Y coincidimos usualmente a lo largo del año escolar con un día de la amistad o del amor o con Navidad, en fin. Para Navidad, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es, ven esta figura de una estrellita recortada de cartulina. Recortamos cantidad de estas. Por ejemplo, recortamos 150 estrellitas y tenemos 150 caramelos o chupetas. Estas estrellitas, en ese periodo de tiempo preparatorio de un Jugando Juntos, las pegamos o escondemos, pero que se encuentren por todas partes, debajo de la silla, en las paredes, en los troncos de los árboles, de manera que en un momento dado, le decimos, por ejemplo, a los muchachos, a buscar las estrellas. Y los muchachos salen buscando como en la búsqueda del tesoro por todas partes y las mamás empiezan a soplarla y a buscar. Cada niño trae sus estrellas y por cada estrella se le entrega una chupeta o un caramelo. Es una cosa relativamente económica y ellos se divierten muchísimo. Y, por ejemplo, el Día del Amor, en lugar de estrellas, evidentemente, tenemos corazoncitos. Es algo muy sencillo, pero a la vez súper divertido que pueden probar. Gracias. Gracias por pasar un rato con nosotros. Esperamos que se animen a organizar un Jugando Juntos y que nos cuenten cómo les fue. Muchas gracias. 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 Gracias.